Estamos buscando, impulsados obviamente por nuestro corazón, para determinar la dirección de nuestra vida. Queremos algo más, porque fuimos hechos para mucho más que simplemente sobrevivir. ¿Sabías que la Teología del Cuerpo te va a contestar dos preguntas existenciales? La primera es ¿Quién soy? Una pregunta sobre nuestra identidad. Y la segunda ¿Cómo puedo ser feliz? Y que va más encaminado hacia nuestra vocación y misión. Creo que no hay dos preguntas más importantes en el mundo entero y toda persona alguna vez en la vida se las ha preguntado. Tú y yo seguramente en algún momento hemos dicho con la primera pregunta ¿Quién soy? De diferentes maneras. Más allá de lo que el mundo me dice, más allá de lo que dicen mis amigos, de lo que me gusta, de lo que hago bien, de mi apellido, de la ropa. Más allá de mis habilidades, más allá del estereotipo, los likes que puedo tener en Instagram, etc. Más allá de todo aquello que prevalece que tiene que ver con el verbo SER. No con el verbo HACER, ni tampoco con el verbo TENER. Intenta contestarte eso sin usar ninguno de estos dos verbos. Es difícil. Yo recuerdo cuando estaba pequeña y me preguntaba frecuentemente ¿Quién soy? Es más, recuerdo claramente un día estando en cuarto de primaria, abstraída viendo la ventana y preguntándome una y otra vez ¿Quién soy? ¿Quién soy? Me veía las manos y decía ¿Qué hay más allá de esta materialidad? ¿Qué hay más allá de mis manos? No sé ni qué me preguntaba porque obviamente era una chiquilla que no sabía nada de filosofía, pero sí recuerdo que me intrigaba esta pregunta. Y al salir de clases llegué al auto de mi madre, me recoge y entonces le pregunto, ma, oye ¿Quién soy? Y recuerdo que la respuesta que me dio fue como, ay hija, ¿Cómo que quién eres? Obviamente eres Rebeca Alejandra Barba Reynoso, ¿Quién más? Y para mis adentros yo pensé, creo que mi mamá no sabe nada de filosofía, pero me quedé preguntándome ¿Quién era esta persona más allá de lo que yo veía físicamente? Como una intuición de que yo era más allá de esta corporalidad y bueno, ¿Quién me iba a decir que a la vuelta de los años iba a encontrar no solo una respuesta somera, sencilla, sino de esas respuestas que realmente cambian la existencia? ¿Y sabías que también se lo preguntó San Juan Pablo II? Estas preguntas de quién soy y cómo ser feliz, él las llamaba las preguntas fundamentales que impregnan toda vida humana. Y no solamente eso lo preguntó, encontramos esta pregunta con sus respuestas, obviamente en las Sagradas Escrituras, en la poesía de Homero, las tragedias de Eurípides y Sófocles, y también los escritos filosóficos de Platón y de Aristóteles. ¿Y cuál es la fuente común de esta misma pregunta a lo largo de tantos años? Es justamente la búsqueda que tiene la persona humana por algo que va más allá del existir en el día a día, del placer instantáneo, de lo que nos toca ser casi a veces como robots y en la rutina. Estamos buscando, impulsados obviamente por nuestro corazón, para determinar la dirección de nuestra vida. Queremos algo más, porque fuimos hechos para mucho más que simplemente sobrevivir. ¿Por qué es importante preguntarnos quién soy? Para definirnos más allá de las cosas volátiles que cambian muy rápido con los años, con la vida, con las modas, y luego nos dejan un poco pensando, ¿seré realmente yo? O sea, no te define lo que haces, tampoco define inclusive una profesión, que puede ser algo realmente importante. La profesión es algo que tú escoges y sin embargo hay algo que tú eres, que Dios escogió para ti, que va mucho más allá de algo que vas a realizar materialmente. Creo que es importante definir eso que somos para que entonces nuestra valía y nuestra autoestima esté realmente afincada en una roca inamovible, como un ancla que se vaya hasta el fondo del océano. Y a pesar de que en la vida, como siempre, tenemos tormentas y nuestro barquito va allá a la merced del viento, de lo que sucede en nuestra vida subiendo y bajando, siempre tengas algo en lo que puedas confiar, algo que no se mueve, algo que siempre es, y que te da la seguridad del amor y de quién eres independientemente de todas estas circunstancias. San Juan Pablo II, entonces, trata de dar respuesta a esta gran pregunta de quién soy, justamente llevándonos a entender nuestra historia, donde nosotros estamos parados aquí tratando de aprender a amar en esta lucha que se libre en el corazón y nos preguntamos, ¿no?, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Creo que toda persona sabia tendría que contestarse estas tres preguntas. Y Juan Pablo II justamente las toma y desarrolla lo que se llama, así de una manera muy rimbombante, el tríptico antropológico de la teología del cuerpo. Y entonces nos lleva a estudiar dónde comenzó la humanidad, nuestros primeros padres y la luz que podemos tener antes de que cometieran el pecado original. Es toda una revelación el poder entender el sueño de Dios, ese paraíso del Edén y las relaciones tan hermosas que tendrían ellos dos con Dios, llenas de armonía, llenas de equilibrio, con todas sus facultades para vivir una comunión de amor y una unión de amor preciosa. O sea, aquello era un cielo definitivamente. Y ahí es donde partimos todos. Y si bien cuando yo digo a Danieva, tú piensas justamente en una manzana o en dos palabritas que es pecado original, se nos olvida que nos representaron para esta caída, pero también nos representaron para vivir ese pedacito de cielo donde experimentaban una unión con Dios y entre ellos sin igual. Por eso nosotros tenemos nostalgia de cosas tan bellas y buenas como las que ellos vivieron en aquel cielo. Tenemos esa nostalgia de poder vivir la unión unos con otros, de la verdadera fraternidad, de ser una familia unida, de poder ser amados y aceptados y valorados y mirados en toda nuestra persona. Eso es parte de lo que se vivía justamente antes de que tuviéramos esta caída. De las revelaciones más importantes que nos va a dar nuestro origen y este hombre originario es justamente que nuestros primeros padres se relacionaban con Dios como no podían relacionarse con ninguna otra criatura. Ya lo vimos allí en la Sagrada Escritura que dice que le dieron nombre a todos los animales y no podían relacionarse con ninguno de ellos. La verdadera relación la tenían con un Dios que les amaba, que buscaba su bien, que los quería felices. Y por tanto, viendo cómo les cuidaba y la cercanía que tenía con ellos, intuyeron que Él no era nada más un creador allí en abstracto, sino era algo muchísimo más grande y bello. Era un padre. Y esta afirmación que tú puedes decir, ¿cómo? Esto no está en la Sagrada Escritura. Simplemente se dice que Dios paseaba con ellos en las tardes y les era cercano, pero no dice que fuera padre. Específicamente no lo dice. Pero lo vamos intuyendo por el tipo de relación y el tipo de cuidado que tenía con ellos. Y luego, tú y yo, que ya sabemos toda la historia y que Cristo nos vino a revelar y a cumplir todas las profecías, pues sabemos que viene a confirmar esta intuición. Y dice, justamente, el amor de la vida es el padre y Dios, ante todo, es padre. Por eso lo repite tantas veces. Parece como si Él estuviera obsesionado con esta relación que Él tiene con su padre de amor. Por tanto, no estamos equivocados al intuirlo. Inclusive, estudiosos de la teología del cuerpo, como Anderson y Granados, se atreven a decir que si bien Juan Pablo II no habló específicamente de un significado filial del cuerpo, llamando a Dios Padre, se intuye definitivamente entre líneas que Juan Pablo II daba por hecho que primero y antes que nada nuestra identidad más profunda es la de ser hijos amadísimos de Dios. Tiene una cita muy hermosa donde dice, antes de que Él sea para ella y de que ella sea para Él, Él y ella, ambos, son para Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que había una relación única e irrepetible con Dios nuestro Señor. Y cuál sería esta relación o cómo la podríamos llamar, es justamente la relación padre e hijo. Luego ya las cosas cambian, obviamente, y nos sitúan en esta historia donde estamos tú y yo en el siglo XXI. Y si bien en esta historia el bautismo nos borra el pecado original, no nos borra las consecuencias del mismo. Y una de las grandes consecuencias del pecado original es justamente la concupiscencia. ¿Y qué es la concupiscencia? No quiere decir que seas un esclavo del pecado, para nada. Solamente quiere decir que de alguna manera nuestra naturaleza humana está herida y entonces se nos hace más fácil pecar que portarnos bien. Se nos hace más fácil ser egoístas que apostarle al camino del amor. Pero esto no significa que sea imposible, significa simplemente que la vida siempre va a ser una continua batalla. Sin embargo, no estamos solos y Dios nos da su gracia, nos da su ejemplo, nos da su compañía para que podamos realmente librar esta batalla y salir victoriosos junto con Él y lograr ser esas personas que siempre hemos soñado ser. Últimamente, este sueño de Dios para nosotros, que es la santidad. Entonces, ¿quién soy? Sí, es verdad que soy un pecador en esta historia, pero no solamente soy un pecador, soy un pecador redimido. Entonces, ya tenemos parte de nuestra identidad sabiendo que somos hijos amados. Luego, la segunda parte sería, soy un pecador redimido. La última parte la tiene siempre la gracia de Dios. Ya ha vencido a la muerte, ya ha vencido al pecado y nos ha regalado la gracia para que nosotros hagamos lo mismo. Pero la gran nueva, la gran buena nueva, por decirlo así, es que somos ciudadanos del cielo. Y eso también es parte de nuestra identidad. ¿Por qué? Porque no vivimos para el aquí y el ahora solamente, sino para una vida de felicidad eterna. Un mundo donde habrá una felicidad y una fiesta que no termine, ¿no? Una fiesta incesante, donde Dios será el amor de nuestra vida, donde podremos ver a todos y ser vistos por todos, conocernos y amarnos en un instante de una mirada y poder gozar todos juntos de la felicidad que nunca acaba. Donde no habrá más lágrimas, donde no habrá sufrimiento, donde no habrá dolor, donde por fin podremos vivir nuestra vocación para la cual fuimos creados y nos dedicaremos para siempre a amar. Y todos podremos amar y ya no existirá el pecado y podremos vivir nuevamente esta comunión con Dios y esta comunión entre nosotros, que fue el sueño de Dios desde el origen del que ya les he platicado. ¿Y por qué es tan importante conocer nuestra identidad? Pues porque las personas que no la tienen clara son aquellas que con más facilidad pueden dejarse llevar por el viento. ¿Sabes por qué más tendrías que conocer tu identidad? Porque justamente esa te da la paz de saber quién eres, de lo mucho que vales y de la dignidad que tienes, que nada puede cambiar. Esa dignidad como ser humano que es la más grande que existe entre todas las criaturas del universo. ¿Y sabes también por qué? Porque justamente nuestra identidad nos lleva a lo más importante que tenemos en el ser humano, que es justamente la certeza de ser amados. Antes que nada, nuestra esencia como el ADN de nuestra vida, ya estoy hablando desde la teología, obviamente no desde la biología, pero nuestro ADN espiritual es justamente el que somos amados y somos hechos para amar. Este amar y ser amados que nos define. Cuando encontramos nuestra identidad tenemos allí una respuesta preciosa que ilumina cada mañana cuando te levantas, que da sentido a tantas cosas que experimentamos, que nos hace a veces darle menos peso cuando alguien nos falla o cuando alguien puede hablar mal de nosotros o cuando no nos salen bien las cosas. Muchas veces no sucede y no pasa nada. ¿Por qué? Porque independientemente de cómo te comportes, Dios siempre nos ama. Su amor no está condicionado a tu respuesta y no te ama menos porque te portes mal y no te ama más porque hagas méritos y estés tratando de lucirte frente a él y agradarle y hacerle sonreír. Su amor no va a cambiar y nos ha amado sin ninguna condición. No sé si logramos entenderlo. Y su amor es tierno, su amor es cercano, su amor nos protege, su amor nos custodia porque justamente es un amor de padre, un amor tierno que bajo su mirada encontramos quienes somos más allá de las actividades y más allá de todo lo pasajero. Y nuestra otra gran pregunta es la de cómo poder ser felices y es casi como de perogrullo el preguntar ¿Y por qué el ser humano necesita saber cómo ser feliz? ¿Por qué encontramos tantos rostros tristes? ¿Por qué hay tantas promesas que son vacías de felicidad? ¿Por qué fuimos hechos para ser felices? Y no es como que, ¡ay, bueno, fui hecha para ser feliz cuando llegué al cielo! Es increíble pensar que Dios es tan bueno que quiere que seamos felices desde esta tierra y luego, obviamente, en la vida eterna. Mi gran pregunta para ti ¿Eres feliz? ¿Eres profundamente feliz? No estoy hablando de una felicidad pasajera de momento alegre, de momento donde me la pasé muy bien No, estoy hablándote de algo real, de algo profundo Ahí cuando estás solo en tu cuarto, donde no hay ruido donde pudieras echarte un clavado a tu corazón y preguntarte, ¿soy feliz? O esta otra pregunta ¿Qué es lo que me hace falta para ser feliz? ¿Qué es lo que me hace falta para ser feliz? ¿No les ha pasado alguna vez pensar que, ¡ay, qué infeliz estoy! ¡Qué triste es esta vida! ¡No puedo creer! ¡Qué difícil! Creo que la pandemia nos reveló que teníamos muchas cosas externas en las que nos apoyábamos para ser felices y de repente nos quitaron las fiestas y de repente ya no podíamos ir al mall y de repente ya no podíamos reunirnos con nuestros amigos o con nuestra familia y entonces empezamos a pensar que éramos bastante miserables ¿Cuánta gente no cayó en depresión? ¿En ansiedad? ¿En angustia? ¿Por tener que estar dentro de casa? y no estoy diciendo que no tuvieran razones para sentirse un poquito de esa manera pero más allá de todo aquello creo que la felicidad no se encuentra en las cosas externas la felicidad es algo que sucede desde dentro mucha gente dice que la felicidad es una decisión y yo creo que es decidir para aquello que realmente nos llena el corazón yo creo que la felicidad es un regalo que Dios nos da cuando entendemos que estamos hechos para amar y ser amados quiero leerte lo que dice el mundo que es la felicidad estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno y siendo esto verdad no está completo dicen que últimamente las dos fuentes de felicidad según lo entiende el mundo tienen que ver con el tema del amor y el tema del trabajo cuando uno tiene esa satisfacción de estar haciendo lo que le gusta y hacerlo bien siente esa felicidad o cuando uno ama y realmente es correspondido también la experimenta es algo etéreo no es algo que se pueda definir es rebatible por decirlo así y tenemos varias definiciones de la felicidad según diferentes personas inclusive según filósofos Platón que era discípulo de Aristóteles siempre decía que cada persona tenía su propio secreto para su felicidad como si la felicidad fuera única y repetible según cada persona ¿estás de acuerdo? yo sí sí lo creo pero también creo que tiene que ver con algo mucho más grande que simplemente obtener una meta son momentos de alegría muy grandes pero realmente ser feliz definitivamente tiene que ver con el amar y con el ser amado ¿y por qué es importante ser feliz? bueno porque para eso fuimos creados estamos aquí en esta tierra no para pasarla mal sino para ser felices y saber disfrutar de todo divertirnos sanamente pero finalmente estar bien con Dios con nuestros hermanos y tener esta paz interior que está muy unida también a esta experiencia de felicidad para la cual fuimos diseñados y es un hambre también la felicidad es un hambre un hambre de algo más un hambre de algo trascendente un hambre de valor un hambre de tener cerca a Dios y a los hermanos traemos como como esta hambre esta felicidad que difícil es definirla realmente oigan hasta Sartre nos dio una definición de felicidad y él decía la felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace me gustó mucho la definición que encontré de Sócrates de felicidad que dice el secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos que tal es irnos quedando con lo esencial es poder encontrar la felicidad dentro de uno mismo y no fuera de uno mismo es poder encontrar también este equilibrio de todas nuestras facultades para poder estar en paz pero para mí lo más importante interpretando Juan Pablo II realmente es encontrar la manera de vivir de acuerdo a nuestra altísima vocación de cristianos la dignidad que tenemos como personas humanas y cuando lo hacemos entendemos que la vida de verdad es una historia de amor que Dios va tejiendo tiene nuestra historia y nos va llevando para poder amarle cada día un poquito más hasta que lleguemos a la felicidad plena que solamente Dios puede dar cuánto amor cuánta felicidad pide el corazón y definitivamente el mundo nos da algunos destellos de esta felicidad sin duda creo que hay como adelantos del cielo desde esta tierra pero siempre nos quedamos con ganas de más porque fuimos creados para una felicidad absoluta para la más grande felicidad y por eso tenemos que apostarle si queremos ser felices para siempre en la vida eterna y tener que olvidarnos de una vez por todas de todo el dolor de todas las lágrimas tendríamos que aprender a ser felices con lo que tenemos con lo que somos estar en paz con Dios poder amar son de las grandes satisfacciones que tenemos es muy importante ser feliz Dios quiere que seas feliz ¿qué te lo está impidiendo? creo que sin duda también la felicidad tiene que ver con nuestra capacidad de darnos a los demás con esta capacidad quizá de entrar hacia adentro descubrir ahí a un Dios que nos ama creo que también tiene que ver con nuestra capacidad de poseernos para poder luego entregarnos a los demás y en esa entrega de este don que somos nosotros pero una entrega sincera de nosotros mismos poder experimentar esa felicidad que siempre nos trae el amor cuando amamos aunque cueste cuando nos olvidamos de nosotros mismos aunque no es sencillo realmente experimentamos satisfacciones que son mucho más que satisfacciones es por fin estar viviendo para lo cual fuimos creados ser feliz es vivir según el propósito de nuestra vida ser feliz es la realización de toda la persona humana en todas sus capacidades para darle gloria a Dios que nos vea y que sea feliz y que esté orgulloso de que todo lo que nos ha dado realmente va dando fruto porque vamos intentando amar así que obviamente la felicidad está en el Señor pero también aquí tenemos otros tipos de felicidades que si bien no son perfectas siempre son como un signo una puerta un reflejo de esa felicidad grande y absoluta que nos espera así que vale la pena reflexionar en este tema vale la pena querer entender un poquito más de la teología del cuerpo para poder entonces desentrañar las implicaciones de cada vocación y cómo esa capacidad de amar se hace concreta en los detalles de todos los días así que te invito a que te asomes a esta profunda riqueza que nos ha dejado Juan Pablo II contestando las dos grandes preguntas existenciales ¿Quién soy? y ¿Cómo puedo ser feliz? qué importante que descubras tu propia identidad y a partir de ahí puedas encontrar el sueño que Dios tiene para ti no sé exactamente en qué consista pero lo que sí sé es que Dios te quiere profundamente feliz nuestra felicidad está íntimamente ligada a nuestras experiencias de amar y de ser amados por eso es tan importante ser felices por eso es tan importante aprender a amar y Dios nos ha regalado nuestro cuerpo para poder expresar el amor qué hermoso es cuando alguien llega y te abraza qué hermoso es cuando alguien te da un apretón de manos de esos que son muy sentidos qué bien se siente uno cuando alguien te abraza pero no tiene prisa de irse de ese abrazo y te está expresando allí todo el cuidado el cariño la ternura que tiene hacia tu persona es precioso como el Señor nos ha diseñado con dos manos para abrazar con dos pies que están dirigidos hacia el frente con un rostro que no nos pertenece que más bien pertenece al que está frente a nosotros todo es un signo de que tú y yo fuimos creados para el otro aprender a amar a Dios en el otro y entregarnos a amar y esta tarea tan maravillosa para poder encontrar nuestra felicidad esta es la invitación de San Juan Pablo II a ir caminando en esta historia y en esta vida aprendiendo a hacer un don desinteresado para los demás definitivamente tiene grandes retos por eso hay que sanar el corazón para que de un corazón que sea sanado podamos entonces verdaderamente amar y solo así experimentar la felicidad para la cual tú y yo fuimos creados porque la felicidad está unida justamente al amar y al ser amado porque no me crees no revelas donde has sido feliz y eso te revelará los anhelos más profundos de tu corazón Dios te quiere feliz lo sabías te invito a descubrirlo Música Música Música